El perro, cojo, con una pata colgando, despojo de una pedrada, pasó el perro por mi lado, un perro de pobre casta, uno de esos callejeros pobres, de sangre y de estampa. Nacen en cualquier rincón, de perras tristes y flacas, destinados a comer basuras, de plaza en plaza. Si pequeños, por el qué, fino y ágil de la infancia, paloncitos de peluche, tibios borlones de lana, los miman, los acurrucan, los sacan al sol, les cantan. De mayores, por el qué, aunque se les fue la gracia, los dejan a su ventura, mendigos de casa en casa, sus hambres por los rincones, su sed sobre las charcas. Y qué tristes ojos tienen, qué recóndita mirada, como si en ella pusieran su dolor a media asta. Y se mueren de tristeza a la sombra de una tapia, si es que un lazo no les da una muerte anticipada. Yo lo llamo, todo orejas asustadas, todo chiquito curioso, todo sed, hambre y nostalgia. El perro escucha mi voz, olfatea mis palabras, como esperando o temiendo, pan, canicias o pedradas. Lo en vano, lleva marcado, un mal recuerdo en su pata. Lo vuelvo a llamar, dos y la mella se avanza, moviendo el rabo con miedo y las orejitas gachas. Chasco los dedos, le digo, ven aquí, no te hago nada, vamos, vamos, ven aquí. Y adiós la desconfianza, que ya se tienda a mis pies. A tiernos aullidos habla, ladra para ver más fuerte. Salta, gira, gira. Salta, lloran, ríen, ríen. Lloran, lengua, orejas, ojos, patas. Y el rabo es un incansable abanico de palabras. Y es su alegría tan grande, que más que hablarme, me canta. ¡Qué pierna te dejo cojo! ¡Sí, sí, malaya, malaya! El perro me entiende, sabe que maldigo la pedrada, aquella pedrada dura, que le destrozó la pata. Y él, con el rabo, me está agradeciendo la lástima. Pero tú no te preocupes, ya no va de faltarte nada. Yo también soy callejero, aunque de distintas plazas. Y a patita coge el triste, voy de jornada en jornada. Las piedras que me tiraron, me dejaron coger el alma. Entre basuras de tierra, tengo mi pan y mi almohada. Vamos pues, perrito mío, anda que te anda. Con nuestra cojera acuestas, con nuestra tristeza en andas. Tú, por tus calles, yo, por mis calles oscuras. Tú, por tus calles calladas. Tú, la pedrada en el cuerpo. Yo, la pedrada en el alma. Y cuando mueras, amigo, yo te enterraré en mi casa. Bajo un letrero, aquí yace un amigo de mi infancia. Y en el cielo de los perros, pan tierno y carne mechada. Te regalará San Roque, una muleta de plata. Compañeros, si los hay. Amigos, donde los haya. Y mi perro y yo por la vida. Pan pobre, rica compañía. Era joven y era viejo. Por más que yo lo cuidaba, el tiempo malo pasado lo dejó medio sin alma. Fueron muchas hambres. Mucho peso para sus tres patas. Y una mañana, en el huerto, debajo de mi ventana, lo encontré cándido y frío, como una piedra mojada. Como un duramusgo, el pelo con el rocío brillaba. Ya estaba mi pobre perro, muerto de las cuatro patas. Hacia el cielo de los perros se fue. Anda que te anda. Las orejas de relente, el ociquilto de escarcha. Portero y dueño del cielo, San Roque en la puerta estaba. Ortopédico de mimos, cirujano de palabras, bien surtido de recambios, con que curar viejas taras. Para ti, un rabo de oro. Para ti, un ojo de ámbar. Tú, tus orejas de nieve. Tú, tus colmillos de escarcha. Tú, y mi perro le reía. Tú, tu muleta de plata. Ahora ya sé, porque está la noche agujereada. Estrellas, luceros. No, es mi perro que cuando anda con la muleta, va haciendo agujeritos de plata. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!